Al alrededor de unas siete cooperativas de recicladores de base a nivel del país, junto con la red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje, fueron capacitados sobre temas de producción más limpia, entre otros temas que fue impartido por el MIFIC y el BCIE. Tiene que ver con energía, tiene que ver con el aprovechamiento, también de los que son los residuos inorgánicos, como le damos un tratamiento a la vez a los residuos sólidos. Esto también tiene que ver, tuvimos dos días, lo que fue el 20 y 21, con estas instituciones de cara a que nuestro sector de recicladores de base se puedan capacitar. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, este tema, la capacitación de producción más limpia, P más L, y la legislación ambiental. Entonces, estos temas que se están desarrollando a nivel del gremio reciclador de base, para nosotros son temas muy importantes. ¿Por qué? Porque a través del MIPIP, por ejemplo, está el RUM, que es cuando las cooperativas se pueden ir a inscribir y pueden acceder a créditos, a través del BCIE, a través de las instituciones financieras. Entonces, para nosotros, más hacia allá de la recolección, la separación de los tipos de residuos, vemos un tema muy importante, pero que también tiene que ver con la responsabilidad a la hora de manipular los diferentes tipos de residuos. Porque, de repente, hombre, me dan un permiso ambiental, y como tengo el permiso, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, no es cierto. Hay medidas que también se deben de cumplir, y para eso, Red Nica, como Red de Emprendedores Nicaragüense del Reciclaje, pues estamos apuntando a que nuestro gremio reciclador de base a nivel nacional nos podamos formar, capacitar, ¿verdad?, para poder entrar en un emprendedurismo con mayor calidad. Narváez expresó que el sector está enfrentando algunas dificultades con los precios del plástico. Bueno, en el caso del plástico, mira, los precios han variado, ¿me entiendes? Solo no que se refiere al plástico, al cartón, ya, pero lo que es la chatarra, la parte perrosa, la parte no perrosa, se mantiene. Noticias 12, Darlen Tellez.